¿Qué le parece si en este momento nos enlazamos hasta Puebla con mi compañera Gladys Flores, quien tiene una alternativa para visitar durante estas vacaciones? Gladys, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Paco. Te saludo desde Puebla. Nos encontramos en el Museo Internacional del Barroco, un recinto cultural que a pesar de que solo tiene dos años de haber sido inaugurado, se ha convertido en un ícono de la ciudad. Así que si te parece, lo recorremos en este reportaje. El Museo Internacional del Barroco es un recinto que refleja la esencia poblana en su máxima expresión. Gran parte de la cultura de la entidad poblana está muy cargada de elementos, desde los platillos típicos hasta la arquitectura. Antes de entrar al museo hay mucho que ver. Su construcción es uno de sus principales atractivos. Este edificio está constituido por formas curvilíneas, en donde se juega con la luz y la sombra generando mucho movimiento. Todo esto en sus 18.000 metros cuadrados de superficie. Son 11 las salas que aquí podemos encontrar. Algunas son permanentes y otras temporales, pero siempre temáticas del Estado de Puebla. Entre las exposiciones permanentes encontramos Puebla de Los Ángeles, en la que hay una maqueta monumental de la ciudad de Puebla basada en un plano de 1754. Una más, la sala El Sentimiento Barroco Arquitectura, que muestra los escenarios de la sociedad barroca de hace algunos años, sus fachadas llenas de detalles, los exuberantes interiores y amplios jardines. Hay diferentes manifestaciones artísticas como pintura, escultura, música, literatura y hasta gastronomía, porque además en el interior del museo podemos encontrar un restaurante en el que se ofrecen platillos de la región y de la temporada. En este momento podrán probar los chiles en hogada. Si quiere visitar el Museo Internacional del Barroco, tenga en cuenta que este abre de martes a domingo de 10 de la mañana a 7 de la tarde y la entrada es gratuita los miércoles. Además, aquí podemos encontrar el trabajo de artistas poblanos, así que es un claro retrato de la esencia de nuestro estado. Este fue mi reporte desde el Museo Internacional del Barroco, Paco. Regreso contigo, que tengas un muy bonito día. Igualmente para ti, Gladys, muchísimas gracias. De verdad, le recomiendo que vaya ahí al Museo del Barroco. Es espectacular y adentro está, como bien lo decía Gladys, el restaurante barroco que tiene unos chiles en hogada maravillosos. Esos y los de Casa Reina, yo creo que son los dos mejores chiles en hogada de Puebla. Digo yo, usted pruébelos.